Y la intervención del regidor, el doctor Vaca Marquina. Y siempre me dicen, solo el arroz que tienes acá, solo eso ya es importante. Entonces, si ponemos las otras cosas naturales que tenemos en cada distrito, porque los distritos tienen cosas preciosas, San Ignacio, provincia, Colasa ahí mismo, Sainica, Santa Rosa, tenemos cosas muy bonitas que se puede ir trabajando. Entonces, esto, por lo menos en la gestión de Francisco, nos ponemos a la exposición, ¿no? Para poder ayudar en el que esté... En la misma línea estamos a disposición, ¿eh? O sea que se trata de colaborar, o sea que se trata de enriquecernos para colaborar y conseguir un objetivo común, en cierto modo. Y la idea es esa, trabajar con municipalidad, trabajar con empresarios, trabajar con agricultores y trabajar con agentes sociales de la zona.